A las 12, ¿qué cosa es esa? 4'59, no puede ser, 5'7 llegando a la posición 3 en punto, ¿alguien sabe que es eso? No, ni idea, no puede ser, 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 no puede ser. 5'7, 3.13 Tenemos un plan con las 12 en salto, justo enfrente, ¿es un simio? 1'1.5 Liren a la derecha, 2'5 aproximación del 1'2. 2'2.5, volvemos el perimetro, partidos listos. ¿Y eso que es? Estoy volviéndolo. Lidolfo, 2'2.5, fuego, abre la posición. ¿Qué es esa cosa? ¡No tengo idea! ¡No te le acerques, los patalas! ¿Quién dijo que las órdenes las das tú? ¡Tienen que sacarnos de aquí! ¡Fox-6 girando fuera de control! ¡Estamos cayendo! ¡Fox-5! ¡Aquí líder Fox! ¡Fox-9 cayó! ¡A un kilómetro al norte del río! ¡Equipo de recuperación! ¡Cambio! ¡Fox-5 suspendido! ¡Tenemos un hombre bajando! ¡Hay un hombre dentro de la nave! ¡Necesito ayuda! ¡Aplastó a los dos! ¡Maten a ese maldito animal! ¡Atención, atención! ¡No tengo el fina! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Nos dejamos! ¡Aquíremos! ¡Aquíremos! ¡Vamos a chocar! ¡Prepárense! ¡Lider Fox cayó! ¡Fox 5 en camino a buscarlo! ¡Lo tenemos a la vista! ¡Resista, colonel Fakar! ¡Vamos hacia allá! ¡Prepárense! ¡Espera, Rick! ¡Te voy! ¡Estamos cayendo! ¡Repito, estamos cayendo! Escucha, quiero que me digas algo ahora mismo. ¿Amas a tu mamá? ¡La amo! ¿Cuánto amas a tu mamá? ¡Vamos a tu mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.